Compadre Diomedes Dios bendiga su talento, todos cantamos sus canciones Porque mi papá no ha muerto, él vive en nuestros corazones Diomedes, Diomedes, ay tú nunca morirás Ay cacique, cacique, por siempre vivirás Sin vergüenza te fuiste sin avisarnos Pero vives en el corazón de los colombianos Por siempre cacique Compadre Diomedes, usted nunca morirá Cacique, cacique, por siempre vivirás Cuando se quiere se puede, les digo para que vean Porque Diomedes, Diomedes, en cualquier parte que sea Diomedes, Diomedes, tú nunca morirás Ay cacique, cacique, por siempre vivirás Compadre Diomedes, tú nunca morirás Cacique, cacique, por siempre vivirás Diomedes, diomedes, diomedes Ay, Diomedes, manito, nunca te olvidaremos ¡Cacique, cacique, cacique, cacique! Oh, no Diomedes, no hay otro Y eso nunca nacería Y si nace no se cría Y si se cría se vuelve loco Ahora les venga a cantar Un verso con todo el alma A tu piel fanaticada Que nunca te olvidarás Diomedes, Diomedes, tú nunca morirás Cacique, 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 por siempre vivirás No quisiera despedirme No quisiera despedirme Pero hay algo que me incomoda Yo no quisiera morirme Porque queda mi gente sola Y es que me atrevo a cantar Y es que me atrevo a apostar Y se lo juro por Dios De que nadie les va a cantar De que nadie les va a cantar Ay, como les canto yo Y Diomedes, Diomedes, Ay, tú nunca morirás Cacique, 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 por siempre vivirás Diomedes, Diomedes, tú nunca morirás Cacique, cacique, por siempre vivirás Bueno mi gente, para recordar al maestro Cantemos este corito Y dice así Diomedes, Diomedes, tú nunca morirás Cacique, cacique, por siempre vivirás Diomedes, Diomedes, Diomedes Tú nunca morirás Cacique, cacique, por siempre vivirás Diomedes, Diomedes, tú nunca morirás Cacique, cacique Cacique, cacique, por siempre vivirás